Continúa en el Parque Nacional de los Everglades y este es el único lugar del mundo en donde los lagartos y los cocodrilos coexisten naturalmente. Si hablamos del cocodrilo cubano podemos decir que las hembras cuidan con tanto celo a su nido que no lo abandonan ni para comer y cuando los huevos ya se rompen defienden celosamente a sus recién nacidos y se incrementa su habitual fiereza y su agresividad. Por esto y por su gran poder de saltar tanto desde el agua como en la tierra es un animal muy pero muy temido. El cocodrilo cubano muestra también una serie de adaptaciones que lo hacen más terrestre e inteligente que la mayoría de los otros cocodrilos. Se asolean regularmente en la orilla del agua y cuando se sumerge a simple vista se asemeja a un tronco flotante así que cuidado. Seguimos con mucho más aquí en Planeta Feroz y siempre continuamos aquí en BEME así que nos vemos en la próxima.